¿Quieren portal? Y este portal es para Oski. Oski, así llega tu flechada. Aquí está Brenda. Brenda, muchas gracias por haber venido. Qué gusto que estés aquí. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Soy Brenda, tengo 23 años y vengo desde Perú a conquistar el corazón de Oski. ¡Desde Perú! ¡Saludos a mi gente de Perú! Oye, Brenda, ¿tú por qué te guías más? ¿Por lo sentimental, por el corazón o por la razón, por la lógica, por lo mental? ¿Por qué te guías más tú? De hecho, yo soy más, me voy más para lo sentimental, ¿no? Soy un toque romántica, un poco tierna, dulce. Sí, más a lo sentimental. Ok. ¡Ujus, ujus! Flechada, yo le quiero preguntar, ¿cuál es el placer culposo que usted nos anda manejando que quisiera compartir acá con Oski? De hecho, ¿podría repetir la pregunta? La traducción es... La traducción es que si usted tiene algún placer culposo, es decir, algo que usted hace que no le gusta que la gente se entere, así que diga, híjole, la verdad es que sí, si hago esto a escondidas, porque me gusta, porque me da un placer, no sé. No, o sea, yo me muestro tal cual, o sea, tal cual estoy, soy natural, así, demasiado fresh, no oculto nada, en verdad, o sea. ¡Carlos Leda, dígalo cantando! Hola, ¿cómo estás? Amiga, aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, dice así. El juguetón es un evento muy bonito, ¿cuál es tu juguete favorito? Porque el de Oscar como que es Alexia, yo no sé. No, 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 no. Porque bueno, está y no está, y viene y va. ¿Por qué dices eso? No puedes decir que una mujer es un juguete. Bueno, pero si la quiere, está con ella, ella se merece... A ver, pero yo la quiero, pero de esa manera no. Ah, me la quiere bien. No, esa es una falta de respeto. El amor no es así, o sea, no tiene que ser así. O sea, yo no que la deje de... Que no esté con ella no quiere decir que la deje de querer. Es un amor diferente, nada más. Es un amor diferente. Si tú eres un hombre de bien, yo te conozco, está con ella, si quieres estar con ella. Porque yo pienso que aquí te puedes confundir. ¿Cuál es tu juguete favorito, Brenda? Discúlpeme. ¿Tu juguete favorito? ¿Cómo es? No, en verdad me gusta manejar bicicleta, me gusta jugar volei y ese tipo de cosas. Muy bien. Javi Predice. Mira, yo veo acá una situación, para Brenda es una mujer de mucho futuro, de mucho poder. ¿No? Y Oscar es un hombre muy amoroso. Y la verdad que hay una afinidad bonita. Y puede ser una relación chévere de amigos y que se pueden ir conociendo. La afinidad es perfecta. Muy bien. Levantamos este portal, Oski. Lo levantamos. A ver si es cierto que por fin olvidas a Alexia. Y este es el momento en el que los amorosos se encuentran. Oski. Mira, estás muy guapa. ¿Complementas como lo que dices? Sí, definitivamente sí. ¡Sí! Gracias. Definitivamente sí. Lo pensó un segundo, pero ahí está, señores. Tenemos cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! De cita. No es porque sea alta, delgada, rubia. No, 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 no recuerda a nadie, ¿verdad? No, no, no. Es por una cuestión. Ok. Bueno. Solo quería que estuviéramos seguros. Muy bien, pues vámonos de cita, mi querida Brenda, a disfrutar de esta cita. Esperemos que lo conquistes. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!